Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por... Nombre del proyecto, surtiendo mi taller laboral, organización, taller laboral, flor de canelo. Vota B3. Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018, Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente.